Vamos a explicar el siguiente tema que tiene que ver con el 2.1 Primer criterio de semejanza de triángulo Pero antes chicos y chicas vamos a empezar con el recuerda Y como pueden ver en su pantalla pues Vamos a empezar primero explicando lo que es el recuerda El numeral 1 El literal A Para que los chicos vean bien la explicación Vamos a ir como decía mi abuelito Depacito, depacito, verdad En otro video vamos a explicar el literal B Y posteriormente el numeral 2 Así que esperamos que cada uno de ustedes pues estén sintonizando lo que es el canal Rugama Ahora, el problema dice así En cada pareja de figuras, la que tenemos aquí Identifica ángulos iguales, lados proporcionales y luego determina si son semejantes En caso que lo sean, calcula la razón de semejanza Ahora, si ustedes observan, este triangulito lo volvimos a hacer Aquí lo tenemos Para que se haga más fácil a la hora de identificar los ángulos Los ángulos correspondientes y los lados proporcionales Ahora Entonces Venimos nosotros y vamos a decir lo siguiente Si ustedes observan chicos y chicas Este triangulito, si venimos nosotros, que es este Y lo hacemos de esta forma Y hacemos lo siguiente Lo giramos de tal manera que lo vamos a colocar así Ajá Very good, como decía mi abuelito ¿Qué podemos ver ahí chicos y chicas? Veamos Ah Podemos ver ¿De qué? En el caso de De los ángulos iguales Vamos a empezar aquí Ángulos Iguales Veamos Este Ya lo tenemos aquí Girado Entonces nos vamos a fijar Este con este Ahora bien Nos vamos a dar cuenta De que El ángulo A ¿Con quién es? Ángulo Igual A con el ángulo E Con el ángulo E Ahora El ángulo B ¿Con quién? Con el ángulo F Y el ángulo C ¿Con quién? Con el ángulo D Ahí lo tenemos Ahora Ahora Y los Lados proporcionales Pongámoslo por aquí pues Lados Proporcionales Serían Serían los siguientes Serían los siguientes El Hace ¿Con quién? Ah El hace Con este Que sería Ede Ede ¿Qué sería? Ahora ¿Y el lado AD Que tenemos aquí? ¿Con quién? Ah El AD Con este ¿Qué sería? ¿Qué sería? EF EF Ahora Y en el caso Que tenemos aquí Que sería BC ¿Con quién? Ah Con este Que sería FD Ahí lo tenemos Después Después de haber Identificado Lo que son Los lados Proporcionales Que se nos hizo Más fácil Hacer el giro Con esta figurita Y que aquí lo tenemos Igual que esta Entonces Podemos decir nosotros Lo siguiente Podemos decir De que Son Son Semejantes Son Semejantes Ya que En este caso Ya vimos aquí De que El ángulo A Es igual Con el ángulo E El ángulo B Es igual Con el ángulo F Y El ángulo C Es igual Con el ángulo D Ahí lo tenemos Ahora Y los lados Son ¿Qué? Son Proporcionales Son Proporcionales Ahora Continuando con la explicación Pues ¿Qué más dice? Dice de que Determina si son Semejantes Pues ya estamos viendo Que si son Semejantes Y en caso Que lo sean Calcula la razón De semejanza Y la razón De semejanza Nosotros Lo vamos a calcular De la siguiente manera Imaginémonos Aquí tenemos Siempre Fijémonos En estos dos En estos dos No hay ningún problema Si nosotros observamos Aquí tenemos Uno, dos Y aquí tenemos Uno, dos, tres, cuatro Ahí lo tenemos Ahora Si nosotros observamos Y tomamos Este Y este Me quedaría Dos Entre cuatro Y eso es igual Mitad uno Mitad dos O sea que me va a quedar Un medio Ah Y qué significa eso Chicos y chicas Eso significa Lo siguiente Podemos decir Nosotros Entonces De que En el caso De Vamos a empezar Primero Con Con este Este que tenemos Aquí Y este Podemos decir Nosotros De que En este caso E F E F Que es cuatro Es igual A que nosotros Digamos Vamos con este Este lado Con este lado Es lo mismo Que nosotros Digamos Dos ¿Por quién? Por A B No hay que perder De vista De que dos Por dos Es cuatro Que es Lo que es E F Ahora Y podemos decir Nosotros Entonces De que A B Entre E F Es igual a qué A un Ahí lo tenemos Ahora En el caso De Del siguiente De F D F D De este F D Es igual A que nosotros Digamos Dos Vamos con este Es igual A que nosotros Digamos Dos ¿Qué? B C A Y podemos decir Nosotros Entonces De que B C Entre F D Es igual A qué? Es igual A Un Medio Ahí lo tenemos Ahora Y por último Podemos decir Nosotros Entonces De que Vamos con ¿Quién? Vamos con E D E D Este Es igual A que nosotros Digamos Dos Que El que tenemos Aquí Que es AC Por lo tanto Podemos decir Nosotros Que AC Entre E D Es igual A que A un Medio Ahora ¿En qué Significa Eso? Eso significa De que Podemos decir Nosotros Entonces Si ustedes Observan Son iguales La Razón De Semejanza Es Ahí lo tenemos Un Medio Bueno Si te gustó El video Dale like Y compártelo Si todavía No te has Suscrito A mi canal De YouTube Te invito A que te Suscribas Dios te bendiga Y buena suerte Con tus ejercicios Chao